¡Suscríbete! Por el boleto de Copa Confederaciones En fin, o sea, hay mucho que Se necesita aterrizar pronto Para empezar un nuevo proceso Con Selecciones Así es, dos, uno de ellos contra Argentina Se supone que sí con Messi, que con el equipo Completo, y el partido Que bien cita, lo recorrieron De fecha, así que es el 10 de octubre Ya, quien llegue, quien sea el valiente Pues no tiene tanto tiempo para trabajar Y si hablamos de alguien Extranjero Vamos, el Tuca Ferretti también es extranjero Pero bueno, del ámbito de fútbol Internacional Es conocer a tu equipo, cosa que tampoco Lo hacen, y al parecer El señor Sampaoli es el que lleva La delantera, o al menos así Se ha reportado Pero bueno, hablemos de Bielsa El señor se dice comprometido Con el equipo, el jueves Fue, me parece, esa conferencia de prensa Que ya llegó a un acuerdo Pierden ante el Cayen Y sale a decir, yo me voy La justificación La justificación de este señor Es que ya había tomado la decisión Sin embargo, no quiso meterle eso A los jugadores O sea, él ya sabía que se iba Pero no quiso Afectar a los jugadores En esa primera jornada Que ya era prácticamente dos días después Y es por eso que lo hace después Pero, vamos La imagen que deja Es de cero compromiso Sí, sí, sí De inestabilidad En cuanto a las decisiones O sea, puedo yo llegar a entender El tema de no querer Afectar previo A un partido El vestidor A no querer ahí Revolver la situación Pero Tal vez se pudo manejar De una manera Diferente ¿No? Y también lo que se platicaba No dar conferencia de prensa Por ejemplo No dar una conferencia de prensa Te evitas El quedar como un indeciso Como una persona De poca palabra De poco compromiso Y también se platicaba mucho Sobre las En teoría Posibles condiciones Que estaría poniendo Bielsa En caso de haber aceptado Lo del tema De selección nacional ¿No? O sea, se puntualizaba Que cero comerciales Una renovación Del centro de alto rendimiento El tema de fuerzas inferiores Que no lo vi tan descabellado Pero Si por un lado Mancelo Bielsa Dice que No O sea, que no hubo Ningún acercamiento Como tal Entonces, ¿por qué sacan Estas condiciones? O sea, también puede ser Algo volado Por ahí Del periodismo Sí, sí ¿No? Conociendo a Bielsa Entiendo que no quiera comerciales Que tenga Que quiera mejores rivales Para México Me parece El que llegue Tiene que exigir eso Tiene que ver lo mismo Y el control total De las inferiores Bueno, pues Pobre Raúl Gutiérrez Y Almaguer Que pesa lo mismo Que una pluma ¿No? Pero no es lo mismo Que era a lo mejor Total El control de la cantera Del Atlas En su momento ¿Verdad? Que tener que Que bien lo hizo Claro Que él lo hizo De ahí salen hombres Como Rafael Márquez Como Pavel Pardo Se peda En esas épocas Pero no es lo mismo Querer el control total De selecciones inferiores En donde se están Llevando procesos diferentes No lo sé Pero bueno Entonces Se va Bielsa Y Vamos Se habla de Dos candidatos Con fuerza Y hoy empieza A sonar un Un tercero Que se habla De Camacho El español Que al parecer El que ha tenido El acercamiento Es el mismo Bueno El representante Camacho No tanto la federación Yendo a buscar al español Sino Él Ofreciendo sus servicios Pero San Paoli San Paoli Quien firmó con Chile Una Para un nuevo contrato Hasta el dos mil dieciocho Pues hoy dice La federación chilena Que ellos no tienen Una idea De algún acercamiento Aunque Al parecer Si ha habido Pero ha sido todo Por Debajo de la Porque aquí nadie Acepta acercamientos Hasta que ya firmaste Pero que es lo malo Todo el mundo Pues a lo mejor En el tema del fútbol local Lo entiendo Como se manejó en su momento Cuando la salida de Mohamed Y la llegada de Matosas Que según Matosas Le hablaron casi casi El día anterior Y firmó O sea por favor Bueno Ahí hay que cuidar Adrenalina Entérate de lo último Contecido en los deportes Te invitamos a ver Los siguientes videos En Adrenalina